Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy quiero hablaros de estas ondas naturales maravillosas que he hecho en menos de media hora y que quiero contaros cómo lo he hecho, con qué lo he hecho y lo fácil que es hacerlas, nunca mejor dicho. Así que si te interesa este vídeo, quédate, que empezamos. Bueno chicas, hoy quiero hablaros de cómo he conseguido hacer estas ondas naturales tan maravillosas y bueno, deciros que nuevamente Irresistible Me me ha mandado el Moonstone, que es este aparato que veis por aquí que bueno, ya socialmente se conoce como el chupapelo y bueno, comentaros que yo tengo el de Babilis pero quiero deciros que este tiene algunas características que creo que lo destaca del que yo tengo de Babilis y voy a comentaros un poquito qué diferencias hay en el aparato y por qué este en concreto me gusta más así que vamos allá. Bueno chicas, este es el conocido chupapelo o con su nombre real es Moonstone, lo veis aquí y bueno, este es el aparato en sí que es igual que todos los chupapelos de todas las marcas que estamos acostumbradas a ver por ahí pero este en concreto a mí me ha gustado más porque tiene un depósito para agua y lo que hace es que al rizar el cabello lo hace con agua y claro, esa humedad pues hace que el rizo permanezca más tiempo y sea más duradero y eso es una característica que me ha gustado mucho aparte creo que daña menos el pelo porque al estar así como un poco humedito y tener las placas de cerámica dentro es mucho más sano para el cabello y luego una de las características que me ha encantado también es que tiene un display justo aquí en el lateral donde puedes seleccionar varias funciones cosa que mi aparato de Babyliss no es súper sencillo, es encender, apagar y ya está y este en cambio ofrece un montón de posibilidades por ejemplo os voy a comentar que en el botón de encender y apagar bueno pues si lo pulsas prolongadamente se enciende como estáis viendo ahí y luego si lo pulsas dos veces más vas a justo, perdonad, justo al encender se pone ya en 380 grados y si pulsas varias veces más lo pones en 410 o en 450 el siguiente botón es para activar lo que os comentaba el tema de rizar el cabello con humedad lo puedes activar o no en este caso ya está, ahora se acaba de calentar es decir, también te va indicando mediante sonidos en qué función se encuentra el aparato y en este caso ha pitado porque ya ha alcanzado el nivel de, o sea, los grados seleccionados pues como estáis viendo también, aquí veis iluminado en qué función también se encuentra por ejemplo ahora está encendido la función de humedad no creo que es humedad, pero bueno, de vapor y ahora ya la he apagado y luego tiene otro botón que es para seleccionar el tiempo que está el pelo calentándose el otro aparato que tengo de Babyliss no puedes seleccionar tiene un tiempo fijo y si te va bien con ese tiempo, estupendo pero si necesitaras más o menos calor no lo puedes seleccionar y en cambio con este aparato sí que puedes hacerlo tiene 8 segundos, 10 segundos y 12 segundos yo siempre lo tengo en 12 porque mi pelo es súper súper fino y necesita más calor para definir mejor el rizo y por lo tanto siempre lo tengo en 12 pero si vuestro cabello es más fácilmente moldeable aunque lo dejéis en 8 segundos estaría bien comentaros que yo el pelo me lo rizo en media hora, 25 minutos, una cosa así también va a depender de lo que os estoy comentando del tiempo que pongáis cada vez que metéis un mechón de pelo o de la facilidad con el que se rice pero entre 20 y media hora tenéis toda la melena súper rizada y como estáis viendo maravillosa y por último, el último botón lo que hace es que te da la opción de que hagas los rizos hacia la izquierda hacia la derecha o de manera alternativa de manera alternativa es decir, uno se haría a la derecha otro rizo se haría a la izquierda y este es el que normalmente yo tengo seleccionado porque me cuesta horrores pensar si este lado es a la derecha si este es a la izquierda entonces siempre lo hago de manera alternativa y se quedan mucho más alocados y es realmente lo que me gusta así que por esa parte la máquina me gusta muchísimo porque ofrece este display con botones de funciones que me parece ideal y luego por la parte de que puedes rizar el cabello con vapor también el cilindro que tiene interior para rizar el cabello es de cerámica y por otro lado comentaros una contra y es que cada vez que pones un mechón tiene un sonido quizás un poco alto y si lo tienes justo aquí en la cabeza te pilla muy cerca del oído y es un poco molesto es quizás el único inconveniente que le encuentro deciros que para rizar el pelo tenéis que tener siempre en cuenta que esta parte es la que tiene que tocar la cabeza no podéis poner la otra parte que no es porque básicamente no nos va a absorber el cabello si sois de aquellas personas que os cuesta horrores entender el movimiento de la plancha para rizar el pelo creo que esta es vuestra máquina porque es que es súper hiper fácil es decir, coges un mechón metes la plancha absorbe el cabello y ya te hace el rizo perfecto es verdad que cuando terminas de rizarte toda la cabeza quedan rizos de muñequita de porcelana así como muy definidos y realmente no es el resultado es decir, una vez que ya has terminado de rizar toda tu cabeza lo único que tienes que hacer es peinar los rizos hacia abajo y poner un poco de laca en el caso de que lo necesitéis quedaría, pues como estáis viendo una melena ondulada porque no queda del todo rizada pero es que a mí me parece que es no sé, tan desenfadado y queda tan bonito que el resultado es ideal también quería comentaros que esta máquina hace unos tipos de rizos que creo que vienen ideal para melenitas medias y cortas porque por ejemplo con las planchas o los rizadores convencionales hacen unos rizos tan definidos que para melenitas cortitas es demasiado evidente y en algunos casos por ejemplo a mí me ha pasado se queda el pelo como una ovejita entonces no queda bonito y en cambio este tipo de rizos quedan muy bien en melenitas cortas porque se quedan muy abiertos son mucho más naturales y entonces creo que es un producto ideal para esas chicas que tienen también el pelito corto y para el otro sector de chicas que no sabe utilizar muy bien las planchas o los rizadores esto es que es tan sencillo como ya os comentaba coges un mechón pones la plancha y ya ella se encarga del resto y solo tienes que tener media hora o 20 minutos para poder hacértelo y estás lista en cuanto a duración de rizo yo ahí no os puedo aconsejar porque mi cabello es tan 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 fino que solo me dura un día es raro es que ni con planchas ni rizadores ni con el chupapelos me dura más días porque esto ya al final del día se me ha venido todo abajo y no queda nada así que por mi parte ya os digo os recomiendo muchísimo este producto si pues eso sois chicas que no os entendéis muy bien con las planchas y también si sois aquellas que tenéis el pelito corto y os apetece llevar siempre el pelo rizado o os gusta algo natural pero nada exagerado este es vuestro producto en la cajita de información chicas os voy a dejar un descuento que me ha dejado la página de Irresistible en mí para que podáis compraros el producto con un descuentito que ya como os comento os dejo toda la info en la cajita de información y bueno pues comentaros o enseñaros un poquito como yo lo he hecho para que veáis lo facilísimo que es y lo sencillo bueno chicas para comenzar lo que vamos a hacer es hacer divisiones en el cabello y vamos a ir rizando con pequeños mechones hay que tener en cuenta que siempre hay que posicionar la máquina de forma correcta para que pueda absorber los mechones como estáis viendo en la imagen y bueno pues simplemente es ir añadiendo mechones a la máquina y ella solita va rizando el cabello como estáis viendo la clave para que no se enreden los mechones en la máquina es como estáis viendo en la imagen que el mechón sobrepase esa pequeña solapa que tiene la máquina ahí y al cerrar pues ya como quien dice chupa el mechón sin que se enrede de ninguna manera mirad como sale el rizo es precioso y perfecto y bueno ya para terminar cuando acabamos el rizo queda demasiado perfecto de muñequita de porcelana y lo mejor es despeinarlo un poco con la cabeza hacia abajo y colocar un poco de laca en el caso de que sea necesario y ya tendríamos listo nuestro peinado bueno decidme que os parece mejor pelo liso o pelo rizado yo creo que estoy mucho mejor con el pelo rizado pero bueno mi pelo es liso y nada chicas este ha sido el vídeo espero que os haya gustado a mi me ha encantado porque es que me parece super fácil y tenía que compartir con ustedes este producto que me ha llegado y me ha encantado y nada más recordaros que abajo en la cajita de información siempre os dejo un enlace que os lleva directamente a mi blog con los enlaces que es con los productos de interés que salen en este vídeo y que siempre me preguntáis y ahí vais a tener toda la info también quiero recordaros que por las esquinitas de este vídeo van a salir unas pequeñas pelotillas con exclamaciones que os pueden llevar a otros vídeos de interés en este canal y justo justo ahora al finalizar van a salir también un circulito por aquí para que os podáis suscribir super sencillamente si es la primera vez que pasas por mi canal y nada más chicas que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao